Música 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 De un demoniado muy bien con su lado E y estoy a la hora de impaseos que salen Para hacer sufrir y morir a los dos Y al comenzar Música Música Para hacer pedazos, tres pedazos Para continuar, no se termina Cochillo apelado, cuerpo atravesado, para llevar Hay gente de varios revolucionarios, como Pancho Villa peleando en guerrillas, riqueando a carreros con paz, un recuerdo que hace rambar Me va a hacer adelante con el volante me va a acabar con atrás todo el virus a trabajar y por lo que he encontrado los secretos de la humanidad Soy el número uno del camión por Rafa Lado con el mayor y por el chamo la boca del fiel, representante, representante ¡Hola! Seguiré presento y más gente callando por algo soy el ondeador respaldado el recuerdo es feliz sin hombre y saludos con la culiaca ¡Ay que emocionante lo ha sido! Continuamos rápidamente con otra melodía por ahí está soltando